¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Son las 8 con 14 minutos desde el bello y paradisíaco puerto de Acapulco. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, desde la página Estrellas del Ring de Guerrero y desde la aplicación Streaming Yard. Hoy vamos a tener a dos jóvenes luchadores de la capital de nuestro estado. Hoy vamos a tener a Leiter y a Dark Knight, que últimamente están haciendo una pareja, una mancuerna. Son dos jóvenes que salen de la Escuela del Diablo Rojo de Chilpancingo y hoy vamos a tenerlos aquí presentes en esta plática entre amigos para que los conozcan. Son jóvenes luchadores que por lo regular toda su carrera la han hecho en el centro de nuestro estado, en la capital. Han venido a luchar a Acapulco, pero también han luchado en Tixla, han luchado en Iguala, han luchado en toda esa área del estado de Guerrero y pues bueno, hoy vamos a tener en vivo a estos dos personajes. Están ahorita compartiendo la transmisión por cuestiones de tecnología. Pues hoy vamos a tener a los dos. ¿Qué tal, Leiter? ¿Qué tal, Dark Knight? ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Buenas noches, carnal! ¡Buenas noches, carnal! ¡Buenas noches! ¡Ya está! ¡Ándale pues! ¡Para dormir en tus brazos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya puse el desorden mi compadre! ¡Ve cómo lo ves! ¡Aquí anda! Oye, nada más faltan las cervezas o no sé, algo Pues ya, para dormir bien ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Bien, caralito, gracias por la invitación por tomarnos en cuenta y pues gracias aquí, andamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va con esta pandemia? Pues aquí encerrados ¿No? Tomando las medidas de distancia todo lo que nos manda el gobierno federal pues viendo con buena cara la pandemia y ojalá que ya pronto regresemos a luchar que apenas andamos marcando el paso otra vez de regreso y mira, pero por algo pasan las cosas ¿No? El cuerpo lo está agradeciendo nos estamos recuperando por las lesiones y vamos a regresar más que el 150% Exacto, así es así se debe de encarar esta pandemia y gracias a esta pandemia es que tenemos esta plática Gracias a esto que digamos que de lo malo salió algo bueno que es hacer este tipo de entrevistas con toda la banda de la lucha libre con toda la familia de la lucha libre y pues dos dos jóvenes luchadores de la ciudad de Chilpancingo son ustedes sabemos que Dark Knight vienes tú eres este digamos que eres un guerrerense por adopción tú vienes de la ciudad de Puebla pero ya tienes aproximadamente unos 10 años viviendo en la capital prácticamente ya eres de guerrero Sí, pues sí, así es como lo comentas yo llego ya aproximadamente 10 años viviendo aquí y pues aquí conocí la la lucha libre aquí me enseñé como mi maestro el diablo todo lo que he aprendido ha sido del diablo de mis compañeros Tunde Bright y pues de las luchas que también las luchas son las que te van dando la experiencia y los rivales te van dando a conocer nuevas cosas pues otro tipo de lucha como la extrema pues ahí la llevamos y ahora pues conozco a mi compadre nos nos hacemos buena pareja pues siento luchando y pues decidimos hacer los 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 anchos de el ring los anchos los anchos de el ring son los los sanchos o los anchos ya nos convertimos en anchos en esta pandemia bueno pero pero han hecho buena dupla pero vamos a hablar desde el principio hablemos de cómo fueron sus inicios primero Víter cómo fueron tus inicios en esto de la lucha libre cómo es que llegas tú a conocer este deporte cuál es tu primer acercamiento a la lucha libre pues ahora sí que mi acercamiento mi casa está aproximadamente a una cuadra de la plaza de toros palenque y siempre fue por afición de hecho siempre acudí a las luchas locales vi luchar a llavos rojos lucharos locales toda la baraja luchística mexicana siempre fue por afición iniciar los 12 años entrenar ahí mantuvieron entrenando un año un año un año y meses cuando me debutaron a los más buenos años me debutaron a los 14 años de edad además que nunca aparenté mi edad y la sigo aparentando siempre me sacaron a los ruedos y pues ahí entrené mi profesor fue vanguardia me inició vanguardia con los entrenamientos aquí en el ex pelenque de la feria el profesor elibasti el que llevaba la batuta de la agrupación y ahí fue me fui forjando paso a paso que de ahí posteriormente llegué me forjó vanguardia mis primeros pasos ahí me fue puliendo astronave que ya todo el mundo conoce a la astronave ahí a mi madrina que no luego dicen quedando quedando con él no es mi madrina es mi padrino me secó un padrino si es mi padrino él fue el que me fue puliendo y de ahí llegué a la unión de luchadores donde ya me forjaron como luchador donde me enseñaron que la lucha libre tenías que sacar aquí las garritas si no medio mundo te va a comer y tú cómo es que llegas cómo es que llegas al estado de guerrero y cómo es que entras a este mundo de la lucha libre si pues usted es un poco yo creo diferente a muchas muchos luchadores pues yo en realidad no fui aficionado de la lucha en realidad llego a Estados Unidos en el 2002 en la Unión del Norte y conozco a mi esposa la conozco allá ya dije que eres tu esposa conozco a también es luchadora conozco a a mi esposa allá y me comenta pues que su familia aquí en Guerrero pues es lucha luchística pues pues no prácticamente me enseña fotos videos pero pues no 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 me llaman me llaman mucho la atención yo era de otro de otros de otros deportes y pues llega la del día que nos tenemos que regresar para para México verdad llegando aquí ya conozco a mi suero que es el el Diablo Rojo a su hermano Tundebray y empiezo a ver lo que es el movimiento de la lucha libre empiezo empiezo yo echándole la mano en llevar el ring a las funciones que que él tenía porque salían antes era más había muchas más funciones fuera de aquí de de Chilpancingo Iguala Taxco Tixla eh varios pueblos entonces yo yo iba a acompañarlos para para ver las funciones igual y yo también me ayudaba pues a armar y desarmar el ring así empiezo yo a conocer la lucha empiezo a conocer luchadores eh ya famosos luchadores locales eh pues donde estamos viviendo eh mi Diablo Rojo tiene su su escuela su ring y veo que muchos chavos llegan a entrenar ahí llegaban a entrenar los gemelos eh no recuerdo otros nombres pues pero porque se han salido pues de de la lucha no han durado pues llego y pues primero me da curiosidad pues por pues saber como como está que es lo que hacen pues yo si al principio lo veía difícil la verdad eh llega un momento donde me dice Diablo Rojo súbete para que sientas la lona te sientas los golpes para que veas que esto que no es mentira pues que se duele y se sufre para para ser luchador eh me subo al ring empiezo a maromear eh siento que no se me dificulta mucho eh empiezo me empiezo a gustar empiezo entiendo a entrenar más 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 seguido eh me van a 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 y pues así como se llama por un año año y medio entreno ya hasta que que me que me debuta en un 6 de enero hace aproximadamente cuantos años a mi si hace aproximadamente cuantos años debuta como 7 años 7 años 7 años Víter como es que nace el nombre de Víter como nace tu nombre en la lucha libre como lo escoges como escoges tu tu estilo siempre fuiste rudo o algún momento fuiste técnico ahora si que ahí te voy a cambiar la pregunta a mi siempre me enseñaron que para buen luchador para buen rudo tienes que ser un buen técnico para buen técnico tienes que ser un buen rudo y ahora si que siempre me enseñaron el luchador aprendanlo en los dos bandos ahora si calzón que me toque ahí estoy yo pero se me da más el lado rudo ahí si donde tengo más más allegamiento hablando rudo pero pues manejo los dos estilos ahora si que el sol que me toque hay ocasiones que mi más viste técnico bueno pues a que trabajo es trabajo no pues a que darle y el trabajo habla por si solo de cada persona y el nombre de Víctor que fue muy chistoso lo saque no se se acuerdan de todavía se manejaban los diccionarios en la escuela de inglés español me acuerdo que iba a la secundaria nos tocaban maestros de inglés ahí estábamos viendo poco a poco y este viendo el diccionario ah Víctor es un hombre corto llama la atención yo siempre busqué un nombre que la gente se lo grabara la gente se pone máscara de 100 fuegos y la gente no se acuerda de 100 fuegos nada más mejor Víctor algo corto y preciso y fue que busqué el diccionario y me agradó el nombre de Víctor ahí está me parece muy bien que Víctor significa amargo y mal es un mal mal pues rudo pues para avanzar en pocas palabras mira ya hay gente que nos está viendo y nos está haciendo favor de de dar sus comentarios sus saludos déjame empezar a a mencionarlos Jesús de Siderio dice saludos Manuel y a tus invitados de Chilpancingo Víctor y Dark Knight Giovanni González saludos Víctor hay el de la mixta de la bola 8 que pide que se la regresen ya Luciel Rabadán dice saludos Víctor y Dark Knight luego nos vemos en Chilpo mi amigo el de la coca con pan así son más famosos es el famoso de la coca con pan Efraín Carvajal Añorbe dice saludos Manny y saludos a los a los invitados buen concepto son los Sanchos espero vuelvan a retomar saludos hay que nos hagan unas rebajas ya con los equipos él es el bueno dice espero verlos pronto saludos mi amigo Efraín ya sabes un aprecio y gran luchador que me hizo sacar la casta esos agrofobia son son chaparritos pero buenos para el trompo esos chaparros demonio chino saludos a los compadres saludos a mi famosísimo demonio chino hay que nos invito las donas ya que vayamos ahí ahí no nos agarra agorafobia primero dice saludos para los anfitriones y el Víter buen luchador y una excelentísima persona saludos pareja gracias mi chaparrito buen luchador y te comentaba los chaparritos son tremendos los dos hay que sacar hay que sacar la casta con ellos si no te comen el río del rey son tremendos y son de esos luchadores que te enseñan que te enseñan a la buena o sea no son manchados son luchadores que les gusta el deporte y te aconsejan creces con ellos pues o sea ellos te ayudan para crecer son de que tuve una experiencia con Efraín se sacó aquí en el expalenque me agarró muy novato todavía pero me dio una madriza ay hijo pero después de esa madriza me sacó la casta me sirvió ya que ver las cosas buenas de la vida no me sirvió me formó un carácter aquí estamos al pie del cañón marilín mar marilín mar dice saludos víter espero verlo pronto aquí en la arena tixtla guerrero saludos ahí estamos oficiando apenas haciendo historia y mira nos pasó el covid hoy el covid nos pagarán las cuentas que quedamos pendientes así es jose dan palacio saludos para ustedes también ulises galindo dice saludos manuel y a tus invitados valiendo valiendo saludos Giovanni González dice saludos víter luchador ahí está Jesús Leiva dice mi vida pero no sé a quién de los tres que se acuerde del PRI porque luego lo tira uno por carrilludo aquí hay un comentario de super loco ya saben cómo es super loco dice no fue curiosidad aprendió a luchar porque su esposa lo madreaba a mí me me consta cuando no iba temprano a abrir las aguas le pegaba ahí volaron dedos con la maracuyá y naranja en el poste de las aguas me consta pero después dice el loco dice es broma saludos a los dos saludos hola que te mejores ya saben cómo es el loco Jesús Leiva te manda saludos la máquina esa máquina no 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 ya tengo su caballero aquí en la vitrina ya qué más quiero en la máquina Jorge Moreno García dice saludos a mis amigos cachetón y dark knight de su amigo payaso ya está mi amigazo saludazo Héctor el porro dice saludos paisano y un abrazo y saludo a esos dos buenos luchadores de Chilpancingo les mando un abrazo atentamente a que lo demonio saludos don Héctor muy buen luchador muy buen luchador me he tocado varias veces la pareja con él muy bueno si es todo una institución en la lucha libre y sobre todo el amo y el rey de la lucha extrema ya me tocó ya me tocó luchar con los famosos porros no recibir a don Héctor lo bueno es que siempre ha sido mis compañeros en la lucha nunca en contra aquí Efraín pregunta dice ¿por qué Víter y no Astronave Junior? estará mejor para los que no tienen la duda Astronave siempre ha sido mi amigo de viajes fue el que siempre me sacó a luchar fuera no fue parte de mí pero no yo estoy haciendo mi historia no tenemos un laxo sanguíneo pero creo que la vida te da tú no no crees tu familia si no tú escoges a tu familia y él es parte de mi familia la lucha libre nos unió que todo el mundo conoce la Astronave no lo voy a defender la Astronave ya todo el mundo lo conoce pero soy una persona muy diferente a la Astronave pero es algo cercano pero no a lo mejor en su momento será Astronave Junior porque no ¿verdad? no porque no no hay que decir de esa agua no beberé exacto Jesús ahí va dice salúdame salúdame Víter ya está es mi estimado chino dice Cacho Albañil saludos Víter esperamos verte pronto en Arena Tixla gracias ojalá que ya pasando el COVID estábamos haciendo muy buena campaña en Tixla ya andábamos pero ya pronto carlito echándole ganas y a ver que sale en la Arena Tixla todos saludos toda la afición y bueno cuéntenme cuéntenme cómo fueron sus inicios en la lucha libre cuando debutan cuando fue su primera lucha cómo fue ese proceso pues como estaba comentando comentaba una función un 6 de de enero el día del niño aquí en Chilpancingo y pues como era costumbre pues yo iba a ayudar a armar el ring pues ya llegó armamos el ring se va a hacer la función pero pues faltan luchadores ya era la hora de empezar la función y pues me dice diablo rojo me van a llamar a los vestidores nunca había traído yo un vestidor y ya veo a todos se cambian y dice oye pues baja a luchar no como no pues baja a luchar ya no pues si me sentí nervioso porque así que mi primera vez no llevaba equipo subí con pants tenis una camiseta y una máscara que que ahí tenía y mi primera lucha fue de pareja con con Garra Mortal aquí en Chilpancingo contra los gemelos Locker y el Rocker esa fue mi primera mi primera lucha y mi debut y el nombre no tenía nombre para subir y en ese tiempo estaba pronunciando mucho la película de Dark Knight el caballero de la noche entonces veo al fondo una playera de un niño que llevaba de la de la película y como te vas a llamar lo primero que se me vino Dark Knight y así es como desde ese día yo aporto ese nombre y pues se me quedó y pues que en sí es Dark llevo una cara en medio y es Knight el caballero de la noche sí y así es como 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 inicio a a luchar y cómo te fue con ese esa pareja de locos que son los gemelos muy muy locos pero cómo te fue una 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 buena pareja son son recios se han visto luchar tienen la manita pesada pero igual como me enseñaron así como te den así da así das y pues así seguimos pues fíjense que hay algo que hay que reconocerle al diablo loco por su escuela es que es un lugar donde los jóvenes jóvenes como ustedes pueden llegar a tocar puerta a entrenar lucha libre y de cierta manera enfocarse en el deporte y no no estar pensando en cosas que puedan dañar su vida no o sea ir por el buen camino y el deporte es algo maravilloso y ahí por ahí por esa escuela del diablo rojo como la escuela de todas las escuelas de lucha libre han pasado muchos este jóvenes luchadores que han entrenado no todos han llegado a ser luchadores pero han probado lo que es este difícil deporte de la lucha libre que es un deporte de contacto es un deporte rudo es un deporte de mucho entrenamiento de mucho entrenar de entrenar de entrenar de entrenar y de ir creciendo y aprendiendo día a día ir aprendiendo 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 y lógicamente que de la mano de un gran maestro salen grandes luchadores así es así es no pues el deporte de la lucha libre fíjate que es muy 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 bonito aquí es un deporte muy noble no aquí encuentras de todo disciplina jerarquías aquí aprendes es una escuelita no y también la lucha libre te va quitando tiempo bueno tiempo de viajar con esos lugares con esas personas te das cuenta realmente quiénes son tus amigos porque aquí te vienen buenos amiguitos y amigos te cuento que dos personas que te promotó dicen no salió el famoso no salió o las giras del hambre no las giras del hambre pero es parte de todo yo siempre he dicho hay que vivir hay que agarrar siempre las cosas buenas de lo que te enseña la vida y te va forjando un carácter no y pues el diablo rojo que te puedo decir el diablo rojo mil express con él si te contara uff no terminaría adun diablo diablo rojo cuéntenme una experiencia que hayan vivido en el entrenamiento algo que hayan vivido que les haya dejado marcado a ustedes como luchadores como como alumnos del gran profesor que es el diablo rojo fíjate que ahí te voy a hacer un paréntesis yo no fui alumno del diablo rojo yo fui alumno de vanguardia en mis inicios él me forjó él me forjó como luchador después de pero en mis principios cuando empezaba mi luchador y me acordó que un día usted era muy chavo de hecho me apodaban ahí muchos se van a reír me apodaban el famoso chaquetín porque era muy niño y todos me echaban carilla órale cabrón échale y por desgraciadamente pues yo no tenía que dar lo que dábamos y un día a la mañana ya me iba la secundaria estaba cursando la secundaria de repente no podía respirar mi mamá todavía vivía doña Guadalupe me dice ¿qué te pasa? no pues no puedo respirar no puedo respirar no era COVID no era COVID no existía este me llevó al doctor y me sacaron radiografías y todo y resultó que tenía inflamado los pulmones por tanto ahora sé que tanto espaldazo se puede decir tanto entrenamiento duro en mi cuerpo me mandaron a descansar quince días todos los días inflando me acuerdo que globos el número no me acuerdo que tal todos los días inflando globos ¿para qué? para que los pulmones agarraran otra vez fortaleza eso es un algo que me quedó muy marcado ¿por qué? porque hay mucho luchador ahora que llega nuevo ay no entrenamiento bien duro ay no ese pega y se va y ahora sí que todavía yo creo que fuimos casi los últimos que salimos de la marcada de que nos tocó manos duras todavía y me acuerdo me quedó muy marcado eso porque sí me costó me acuerdo preocupación de qué pasaba unos pulmones inflamados recuperación y pues mira aquí estamos ¿no? nacimos para lucha libre si volviera a morir sería otra vez luchador sin duda ¿cómo que si volviera a morir? ¿qué ya te moriste? si me moriera volviera a ser luchador es que sí yo creo que que el hecho de que tengan una formación dura les sirve para que el día que salgan de su casa me refiero del del lugar donde luchan y se enfrentan a otros luchadores y se encuentran a luchadores más recios todavía que ustedes sepan ustedes defenderse sepan meter las manos y no queden en mal o sea eso les hace forjar un carácter rudo de gladiador prácticamente o sea de gladiador de que se impone que no se deja así te pasó con los agorafobia o sea tuviste tuviste esa experiencia con gente de mucha calidad y gracias a lo que habías aprendido pudiste salir adelante y la segunda vez que te enfrentaste con ellos ya sabías a que te a que te enfrentabas ¿no? o sea ya no le entrabas con miedo ya no ya no el miedo no debe de existir porque se supone que es un deporte espectáculo o sea y el nervio sí porque el nervio la gente te come la gente te quizás te pone nerviosa pero el miedo no debe de existir porque se supone que ya tuviste una previa preparación para enfrentar este tipo de combates ¿no? no es correcto Manuel fíjate que es muy correcto también tuve otra experiencia con el difunto Black Silver Nachito otro día ese me hizo el paro ahora sí que Thunder Bright estaba luchando me pusieron la primera vez que topé estelar en la UDA UDA todavía uff la Progreso me dice no pues vas a estelar me dice Nacho no, no, no el Víter no lo quiero dice ay no y sale este Thunder dale, hazle él ya mejoró dale no, 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 no bueno si vamos a luchar saben todo el mundo conoce como era Nacho descargado no les voy a mentir ¿verdad? el secreto de Nacho era pegarle como él te pegaba para ya calmarlo bueno nos pusimos en la madre chulada como me pegó me pegué bajando de luchar dice mi Víter y el respeto de aquí para adelante tienes ganado es un lugar conmigo y siempre desde a partir de ese momento me respetó siempre mis carteleras y me dio mi lugar sí, la idea es no achicarse la idea es emparencarlo sí, sí, es correcto sabemos que Nacho era de carácter muy fuerte pero de gran corazón o sea a él le apasionaba la lucha libre pero si tú no le respondías ahí sí eres ese es correcto si no le respondías porque Pégale como él te pegaba si no te comía te comía sí, o sea si tú no le respondías como él quería él te recargaba más la mano te recargaba más la mano y aquí la digamos que la escuela de él era crece conmigo o sea no te quedes abajo crece, crece, crece o sea pero que no te ganes que muy bonita escuela tuvo Nacho porque nos ayudó mucho a crecer como luchadores he visto infinidad de luchadores que le dan gracias a Nacho y la verdad sí, el señor nos ayudó a crecer a muchísimos estuvimos en la progreso a muchísimos a muchísimos por su carácter te reñaba que llegabas oye cabrón vas a subir con esas cosas bien ensucias no chinges eres luchador vístete bien si no lo eres aparente ser luchador me acuerdo que reñaba al difunto Amphibius al famoso Chong oye cabrón no, 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 no no subes y no subes bien cabrón vestido y él lo traía al famoso jaguar me lo dejó afuera en Plaza Sendero oye jaguar ve el luchador ven limpio cabrón tan siquiera le devalió a Nacho le dejó afuera y no luchó todo eso te queda escuela y ahora sí que se ha perdido eso ¿no? de que tan siquiera no que si no somos luchadores hay que aparentarlo ¿no? llegar bien cambiaditos el equipo bien limpiecito bien arregladito pero pues ahora sí que esa escuela está perdiendo y ojalá que la recuperemos o los que tuvimos esa experiencia ¿no? sí, así es eso esas vivencias te van haciendo más grande te van haciendo te van forjando como persona como luchador y lógicamente que es aprender a aprender y aunque quizás lo veas mal pero hay que siempre buscar el lado bueno de las cosas tú lo dijiste el carácter fuerte en algunos casos a algunos luchadores los espantaba pero si como tú le respondiste viste el cambio de él y viste que no era tan malo o sea que era una persona que quería que tú crecieras que quería que tú que tú estuvieras a su nivel pues claro y no dejarte atrás y no dejarte abajo en las carteleras no él lo que quería es que más gente subiera y que más gente se enfrentara a él y pues bueno desafortunadamente pues ya no está con nosotros el buen Nachito pero fue un grande de la lucha libre y pues así como tú lo recuerdas mucha gente lo recuerda pero ahí va mi compadre con sus inicios exacto Dark Knight ¿cómo fueron tus inicios en esto de la lucha? ¿te impuso quizás a lo mejor el nervio de la gente? sí la verdad sí las primeras luchas que tuve sí pues el nervio de la gente y pues pero a él le fuimos dando igual también yo recuerdo unas experiencias cuando la preguntaste a mi compadre de entrenamiento sí recuerdo pues que ya estando entrenando ahí estabas en las rutinas si la llegabas a regar era raquetazo de todos de todos que estaban entrenando y te pasaban pues como todos al principio pues yo creo que nos fallan las cosas y pues siempre fallaban dos o tres cosas y un día acabé pues bien bien raqueteado bien morado pues bien reventado del pecho pues y pues como dice mi compadre hasta me me costaba respirar pues al otro día porque pues pues si me sentaba un chido pero de eso eso pues se aprende verdad porque pues si ya la regué pues mañana la voy a regar pues y echaba los kilos pues para que traían mejor las cosas pues y bueno es una de las experiencias que he tenido y pues pues siento que sí a todos los luchadores que entrenábamos pues es algo como que te inspiraba a no equivocarte hacer las cosas bien para que para que progresaras pues en el entrenamiento y en la lucha libre oye y qué tan difícil fue ser yerno del diablo y estar en el deporte no o sea me refiero que qué tan difícil era porque yo creo que el hecho de estar ahí y y ser el yerno era complicado porque tenías que dar el kilo completo o sea no te podías rajar porque tenías que estar ahí pues o sea tú la llevabas difícil por el hecho de ser este familia de él pues sí fíjate que que al principio pues como todos los luchadores pues empezamos en la primera va en la primera lucha ahora sí que la calientalona da pero pues yo no lo veía de esa forma yo lo veía que la primera lucha no es la que tiene que que ser los luchadores malos o como el calientalona no nomás para distracción siento que la primera lucha es una responsabilidad pues porque pues ahí empiezan todas las luchas y pues hay que dar el el 100 pues en la primera para que la gente se quede motivada y y prendida pues para las luchas que vienen pues pues sí fue un fue 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 un rato pues porque duré mucho tiempo en las primeras luchaba luchaba con con los gemelos garras mortales eh eh el pollo con los spawn ya había planeado y pero yo yo veía que los gemelos subieron rápido y son como mis contemporáneos pues en en la lucha y subieron rápido porque tenían eran eran recios pues la verdad pues yo también no me quiero quedar atrás y busco pues la la forma de de echarle más ganas y para subir igual y no quedarme eh me recuerdo una 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 lucha de los gemelos contra el ciclo de 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 bien aquí luchan contra ellos lucha 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 extrema y a mí me llama mucho la atención al ver la lucha pues como que sentí esa adrenalina pues de que yo lo quiero hacer igual o yo lo puedo siento que yo lo puedo hacer eh pues digo voy escalando me toca la la oportunidad de de dar una lucha extrema eh recuerdo que eran buenas luchas eh Kaiser y Dark Knight contra los gemelos eh la verdad siento que una de las mejores mejores luchas y mejores oponentes pues porque la verdad hacían recios y y bien recuerdo que antes pues iban a ver la lucha pues de los gemelos contra Kaiser y Dark Knight y sin necesidad de llevar luchadores de fuera aquí al Espanenque se llenaba el Espanenque porque querían ver esas esas luchas pues que nos dábamos por recio eh de esa forma pues voy voy subiendo eh me llego también a enfrentar en un triangular contra Rastri Boy Ciclope DTU los gemelos Joe Kaiser eh me van dando más oportunidad eh voy creciendo más como luchador eh y pues si voy subiendo y pues si muchos compañeros o mucha afición pues me criticaban eso pues criticaban perdón que porque yo era lleno del diablo que por eso me subían arriba y que eh que no era justo pues que yo ya subía en terceras o sin luchas estrellas y pues que los que estaban atrás mío pues no subían y pues lo único que pues yo hubiese pues lucha conmigo pues y vamos a ver pues para que suba no o sea no subí porque nomás por ser lleno del diablo o porque tú un dragas los carteles no subí porque siento yo que yo me lo gané y y me di a respetar y a conocer con con bueno con todo tipo de lucha pero igual con lucha extrema si si me llegué a dar más a arriba si yo creo que el eh la responsabilidad de ser el yerno era muy difícil y tenías que echarle los kilos y al ver que los gemelos despuntaban fue una competencia interna entre ustedes el cual hizo crecer al grupo porque así como ellos subieron también subieron los demás con los demás compañeros y hicieron ese grupo ese grupo que nombrabas hicieron todos crecer al grupo y era eran ellos después las estrellas que encabezaban los carteles así como lo mencionas que fueron el cíclope y su hermano y este después fue violento ya y aero boy y o sea y empezaron a experimentar ese tipo de luchas ustedes lo cual gustó a la gente gustó a la afición y la gente iba a a verlos a ustedes porque estaban presentando una modalidad diferente que no se había visto quizás ahí en chilpancingo y lógicamente que con buenos luchadores pues lógicamente que la gente pues repetía y iba asistía a los lugares y llenaba el lugar si así es dice mira Marilyn Mar dice si extrañamos las luchas aquí en la arena la recuerdo una lucha en mano a mano con el gemelo le sacaron mucho mole o sea mucha sangre ay pues fue buena buena lucha esa es que el gemelo pues igual son que te toquen a quedarle pues también ahí le estamos dando la lucha extrema aunque no sabemos por ahí le intentamos Eduardo Gordón dice super luchadores excelentes personas saludos a mi amigo Xochimilca mi padre Jorge Abraham dice saludos a Viter y a Dark Knight de su amigo Chatea o si el Villar dice hola Viter luchador ya llegué al famosísimo señor de las tres letras del PRI saludos el gran Calín que ese es Jesús Torres Líbano dice buenas noches Manuel saludos para esos dos grandes rudazos de Chilpancingo Viter y Dark Knight gracias el maestro Pez Tigre dice saludos a los dos muy buenos luchadores gracias profesor gracias gracias Yaris Villanueva dice saludos a los Sanchos del RIN gracias Yaris gracias ahora Fobia primero insiste dice ese Viter ya abandonó astronave aquí aquí sigue aquí aquí de las orejas y deja todo guiado funciones entrevistas aquí lo ando jalando aquí andan ahorita vino creo que fue a dar este clases de doble A pero ahorita regresa cuéntame Viter tus rivalidades allá en Chilpancingo con quien tuviste con quien tuviste rivalidades como fue eso del de tu etapa ya con el diablo rojo en el grupo como fueron tus rivalidades ya ahí por así que las rivalidades que me han marcado en mi carrera pues para empezar así que creo que muy poca gente conoció al Viter enmascarado fueron muy pocos años pero ahora sí que fueron muy muy amenos pues en Acapulco creo que bueno me gané la la primera udamanía que hubo la progreso fui el campeón de la copa novato me acuerdo ya no hay muchos luchadores de esos baby star creo que ya se retiró Aqualan el hijo de chong de amphibios de amphibios este Astaroth con Astaroth todavía sigue luchando sí sí no no Astaroth sí todavía sigue rey muerte creo que por ahí andaba apenas mi parejón y digo ah quien me acordaba de lo sé pero ahí está el rey muerte y pues ahí gané la copa novato que un foráneo fue a ganar una copa muy difícil ahí le llenan las carrillas otra vez para los de Chirpancingo pero pues ahí fue este la máscara llegó la rivalidad con Nocturno esa fue una rivalidad que me marcó ahora sí que mi carrera fue muy importante porque semanas antes para que no sepa la gente que lucha las rivalidades no se llevan en la sangre semanas antes hay que les diga Nocturno de hecho mitad de su oreja no la tiene por mi culpa pues ya era una rivalidad muy encarnizada que no pues me va a caer con una silla que le mocho en medio oreja pero ahí viene el karma ¿no? pasó la diablomanía ¿no? este aniversario de la agrupación de la zona centro no sé la fecha correcta pero ese día en Jaula me quedo con Nocturno y yo solo se la jaula desafortunadamente lleva escalando la jaula y en la jaula ya estaban despuntadas las la malla ciclónica Nocturno me intenta jalar y se me queda aclarado mi dedo y pues a veces que me lastimé mi dedo y pues ahí desgraciadamente perdí mi mi máscara fue mi primera derrota pero para mí no cuenta como una derrota porque fue una victoria desde ahí yo creo que empezó un biter muy diferente que fue haciendo su historia sin máscara de ahí con mi compadre formamos los anchos del ring tuvimos las cabelleras sexy rubí y sexy bombita otra vez con el miedo de una de una jaula no pues otro dedo va de por medio pero mi compadre me abandonó ese día pero afortunadamente pues aquí estamos no era estrategia no estrategia 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 bueno pues vamos ese día salvamos la máscara y la cabellera ganamos la cabellera de sexy rubí sexy bombita y ahí fui a otra rivalidad que tuve con mi propio maestro ahora sí que de la astronave en un bar la pajarita hacía luchas igual encarnizamos rivalidad entramos en una rivalidad todo me acuerdo ese día que volé hacia afuera no me cachó el astronave ay no a que les cuento no me hizo sacar la casta ese día le gané la cabellera astronave también tengo la cabellera de astronave en mi vitrina y ya por último ahora estoy marcando el aniversario de la arena monstruo segundo aniversario se hizo la rivalidad con Máquina Asesina el hijo de Chachorodes me parece hicimos rivalidad esa rivalidad creo que fue una de las más largas no me digas porque con la que media frente es gracias a la rivalidad de Máquina Asesina semana tras semana semana tras semana y picándole picándole y mira salimos ese día afortunadamente ganadores pero con un hombro dislocado pero salimos ganadores y eso fue es una de las historias y rivalidades eso así que en Acapulco pues sí he defendido las cabelleras más de tres veces en Acapulco en Candela en La Mandona pues ahí andamos dándole duro ahora sí con el que nos pongas pues estamos al pie del cañón y las que vengan es una carrera muy corta y vamos a hacer historia exacto precisamente mira Rey Nocturno dice saludos a la banda ahí está mi verdugo y que me cayera muy bien el desgraciado Quinto Sol dice saludos desde Cuauhtepulques Iztapaluca a mi carnal Dark Knight Efraín Carvajal dice el mocha orejas yo estuve en esa lucha el mocha orejas y bueno tú Dark Knight como qué rivalidades tuviste en en tus en tus inicios de la lucha libre pues yo llevo bueno menos rivalidades eh tuve una buena rivalidad con con sangre costeña el luchador de Chilpancingo igual eh muy aguerrido eh chisticamente eh tuvimos una gran rivalidad en luchas eh se nos da el cabellera contra máscara en un aniversario disculpo porque no recuerdo qué aniversario eh encadenados eh en el multirrimatch eh muy buena lucha muy buen oponente y bueno nuevamente salgo con la salgo con la victoria y pues le le quito su cabellera piojosa ese sangre costeña esa la tengo en mi vitrina otra eh por rivalidad buena pues que como te digo no hubo apuestas pero con con los gemelos Rocky y Rocker y pues contra Sexy Rubí y Sexy Bombita también tuvimos la rivalidad que fue un aniversario que también les quitamos las cabelleras de mi compadre y yo ya como dos anchos y pues le digo pocas rivalidades pero en todos mis enfrentamientos los he ganado pues los he llevado Olivia Juárez dice CTM Víter no sé qué significa CTM ay ni Dios quiero ni yo quiero saber Manuel Manuel Rey Nocturno dice gracias a a mí tu carrera se fue para arriba la verdad sí para qué para qué decir no sí 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 y el cómo fue que surgen eh ustedes son rudos pero cómo fue que se juntan para formar los anchos cómo fue eso cómo fue planeado eso no trae ante la mano compadre ya los puses a pensar sí o sea me 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 se le ocurrió eso de los anchos no traemos planear la verdad se llega la idea sí varias veces luchamos en contra igual y luchamos de parejas bueno en tercias con el diablo, y pues yo a mi punto de vista pues yo veía que él era el rudo bueno, pero igual como chistoso pues, le metí a su le metí a sus charrascos, como se diga pues y pues yo era un poco más más rudo entonces cuando yo veía que a mi compadre a mi compadre ahorita le llegaban dos o tenían, ya no llegaba a hacer el paro o viceversa, igual que cuando me tenían a mi, entraba mi compadre a reventar pues pues yo creo que se fue dando la química luchando y pues varias personas nos decían, no, pues ustedes hacen buena buena mancuernas luchando juntos, la gente nos agarraba pues ¿pero cómo nació el nombre? el nombre nace en un convivio ya platicando y pues pues la verdad ha sido mi mi compadre, mi amigo lo estimo pues ahora sí que de parlando también y pues nace pues ahí en la idea del nombre de los Sanchos y pues lo tomamos como a doble sentido los Sanchos como a caritas acá o como para llamar la atención pero también anchos pues o sea, de una forma chistosa pues estamos anchos pues los Sanchos de Rini y pues le comentamos esta esta idea al diablo y pues primero como que no quería como ¿cómo que los Sanchos? así programenos ya pues se les da que decir nos programamos así pues mi compadre tiene la idea de que salgamos con el sombrero y las gabardinas y con la música de 9-11 de los huracanes y pues yo siento que la gente nos fue agarrando pues y como pareja yo me sentía cómodo luchar de pareja con él porque te digo como que ya si él iba a hacer algo iba a hacer algo iba a entrar ya sabían como lo dábamos pues nos acoplábamos bien si a uno yo creo que el éxito de ustedes dos como grupo como pareja de lucha libre fue que la gente los agarró y los los este prendían ustedes a la afición con el concepto de Sanchos porque si eso no hubiera sido válido júrenlo que los Sanchos hubieran hubiera sido debut y despedida ¿no? cada uno le puso su sabor a lo que es esto de la lucha su personalidad de cada uno influyó en esto y fue que todavía siguen en ese concepto de los Sanchos tanto así que la gente los identifica muy bien si así es miren dice quinto sol dice que si son novios y la diva la diva la güera dice yo también digo que son novios ¿qué pasó? vamos ya se puso celoso mi carnal nada de eso son son solamente pareja de lucha libre hay que recordar que en la lucha libre pareja se le llama al compañero que está defendiendo la causa no porque sean pareja sexual claro es correcto es correcto estoy contigo Manuel si 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 hay que aclararle a la gente aclara 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 a lo mejor el concepto lo toma de otro lado pero no pareja siempre la pareja es el que va con tu bando que el que va en tu equipo esa es la pareja y ya si hay algo después ya eso ya no ya no nos compete a nosotros nada de eso nada de eso concuerdo mucho contigo Manuel soy de tu de tu opinión y bueno que viene para después de la pandemia que viene para los anchos que retos que que quieren ganar que como como equipo como pareja que quieren ganar pues ahora sí que estamos haciendo campaña en la arena tizcla yo creo que era nuestra casa próxima pero gracias a meter COVID yo estaba retomando los proyectos otra vez regresar a Acapulco por la mandona ahí andaba apenas otra vez picando piedra pero pues mira nos pasó esto pues que viene para eso compadre pues yo veo que echarle ganas retomar otra vez el concepto y meterle el empuje que teníamos antes yo creo que los tiempos nos faltan tenemos el tiempo y es todavía momento de que la gente todavía nos recuerda mucho y pues vamos a venir a renovar yo creo que con equipos movimientos vamos a estar picando piedra igual en Cuernavaca hicimos muy buena campaña la gente nos está pidiendo Cuernavaca yo creo que vamos vamos a dejar allá la gente en Cuernavaca Acapulco Chilpancingo pues espéranos aquí hay un dicho no es reventarte o morir yo creo que nos vamos a reventar para no morir y vamos a estar al pie del cañón y pues esperen todos los anchos del ring y ya van a haber muchas sorpresas ya que se acabe lo del COVID ya que derrotarlo por eso que ponernos cubrebocas mantener nuestra sana distancia quedamos en cuarentena los que no podemos pues así que mantener las medidas sanitarias y pues darle con todo para que eso termine porque ya nosotros también extrañamos muchos luchar estar en concreto con dos aficionados y ya vamos a darle con todo los anchos del ring estamos más unidos que nunca ya los vieron ahorita aunque seamos estábamos en dos diferentes agrupaciones nos podemos juntar para darle para adelante y estamos con todos toda la disposición del mundo para hacer historia y marcar unas páginas de oros en el libro de la lucha libre así es compadre acabas de tomar el tema de que saliste tú de la agrupación de la unión de luchadores de la zona centro y te integras a promociones monstruo y después regresas nuevamente al lugar que digamos que te vio crecer que es a la unión de luchadores de la zona centro y pues bueno yo creo que el salir es crecer es aprender es madurar es aprender nuevas cosas y no quedarte en tu zona de confort así como has venido a Acapulco a demostrar tu calidad ambos han venido han ido a Tixla han ido a Taxco han ido a Iguala han ido a Cuernavaca han ido a todas las partes que lo solicitan a ustedes aquí en el estado de Guerrero y afuera y pues han demostrado que la calidad que hay calidad en Chilpancingo que también los jóvenes están pisando fuerte y pues no queda más que darle a esto porque esperemos que la lucha libre no muera que la gente vaya a las funciones cada vez que vean un programa un cartel la gente asista a las funciones apoya a los luchadores apoya a los grupos que hacen lucha porque esto todo esto incluso este programa es por ellos para ellos es para la afición de la lucha libre pues ahora sí que marcas la partida de hacia la arena monstruo para mí fue la monstruo dijeras tú al estancarte quedarte en una agrupación de decir qué va a pasar al salirme entonces la pregunta del monstruo de mil cabezas qué va a pasar pues gracias a a quien le iba o si el Villa en ese momento Dante Villa y Pelón Peter me dieron la oportunidad me imaginé luchar con luchadores que nunca pensé luchar con ellos me dieron la experiencia pues me me dieron mi lugar ¿no? el lugar que venía peleando y ahí lo retomé me dieron rivalidades me dieron buenos carteles pues la última un todo un estilo que yo no incursionaba me hicieron luchar con Halloween X-Live y no los defraude no fui como te repetí al principio de la entrevista cuando tú eres luchador te enseñan saber luchar en todo el estilo que te pongan tú eres un luchador y tú tienes que demostrar que eres un luchador lo que te pongan al son que te pongan tú tienes que demostrar que eres un luchador igual y pues estoy en una stand-by porque estamos esperando la monstruo que no estoy fuera de la monstruo todavía estamos ahí esperando la monstruo y este pues estamos ahí en un panorama porque estamos esperando que pase el COVID y ya que se retomen las actividades para ver en qué vamos a quedar y igual como mencionas en Acapulco nunca me quedé casado con una le doy gracias a todos por la oportunidad es que me tocó ir a la arena a Coliseo tocar cartel con Carlos Valdés si Carlos si no a ver si me corregís Manny si, si Carlos Valdés Carlos Valdés fui a la Coliseo como tres veces fui a a Candela a Coloso con Power Man me acuerdo que nos llevaba mucho Power Man para allá la Coloso Sendero con Nacho allá anduvimos todavía me faltó creo que la Limber fue la única escuela que me tocó pisar Candela Mandona y yo siempre he dicho que si sales de una agrupación salte por la puerta grande dar las gracias nunca hay que salir nunca hay que salir mal agradecidos como la chacha como la puerta de atrás como mucho compañero este se sale ¿no? de decir no pues no no lo que te hayan dado si te dieron bien o mal hay que ser agradecidos siempre he dicho gracias por todo que me has dado sabes que me dan mejores oportunidades para allá adelante yo sé que tengo le agradezco mucho al Diablo Rojo a Don Chamuco porque yo le digo a Don Chamuco yo le digo a Don Chamuco le doy muchas gracias porque me dijo Víter el día que tú quieras regresar adelante las puertas de aquí están abiertas igual con el difunto Nachito Víter el día que tú quieras regresar las puertas de aquí están abiertas dar gracias y nunca negar cuando alguien te dio trabajo porque creyeron en ti en el momento y y hay que decir de esa agua de esa agua no beberé porque hace beber y pues no pintamos el regreso de la zona centro que a lo mejor ya estará pronto a lo mejor no pero pues ahí estamos ahí estamos ya serán sorpresas que trae la pandemia si así es y aparte digo ustedes son ustedes como luchadores son la materia prima de cualquier promotora de cualquier grupo ustedes son los que en verdad hacen que esto funcione porque son los luchadores y pueden pueden visitar diferentes lugares para ir conociendo para ir creciendo y el día que regresan al lugar por ejemplo con el diablo rojo ese día regresan más maduros más experimentados o sea regresan siendo mejores porque aprendieron porque conocieron y porque disfrutaron de esto que es la lucha libre y son experiencias que te da la vida son cosas que te va haciendo más rico el estar en este mundo de la lucha libre y miren el cebollero mayor dice saludos anchos del ring desde la lucha libre arena tixla es el garra cebollero saludos al famosísimo garra cebollero a él que anda parando carros indocumentados y no indocumentados y bueno que algo más que quieran agregar de esta entrevista algo más que quieran comentar es su espacio tienen ahora sí que libertad de decir lo que ustedes quieran respecto a la lucha libre claro pues ahora sí que voy por parte pues gracias a toda la afición que se acordó de nosotros no los tengan olvidados estamos vigentes todavía y pues esperen hay mucho camino todavía que recorrer todavía que tenemos mucho que dar a la lucha libre y pues esperen yo de mi parte pues esperen mucho los anchos del ring de Viter pues hoy vamos a estar encarnizando rivalidades dando de qué hablar y siempre a estar a la vanguardia y estar dando de qué hablar no estar vigente con las rivalidades y pues ahora sí que regresar a Acapulco otra vez al bello puerto donde no se ha visto brillar ojalá que donde estamos retomando la mandona pues ahora sí me toman en cuenta otra vez y pues no otra vez regresar al puerto donde nos hizo brillar y para adelante Manny lo que viene con mi compadre pues yo creo que retomar los anchos del ring pero adelante le doy la palabra a mi compadre sí pues antes que nada gracias a ti por darnos el espacio a la afición que nos está viendo a los compañeros que nos mandaron saludos y pues sí vamos para adelante y ahora que acabe esto de la pandemia vamos a como cuenta mi compadre vamos a regresar con todo agarrar nuevas variedades y pues a dar el 100 pues de la ducha pues y hacer lo que nos gusta pues y que se agarren todos los técnicos porque los anchos del ring vienen con todo ahí viene el terror de los anchos del ring y que agarran a sus mujeres a sus mujeres porque ahí agarran los anchos del ring los licenciados en Camasutra no se olviden Miguel Galindo dice saludos al primazo pues bueno no me queda más que agradecerles el hecho que me hayan permitido entrar a su a su hogar el que ha hecho que me hayan permitido hacerles esta entrevista al final ustedes son los famosos yo solamente soy el chismoso que los contacta para que le cuenten a la gente quién quién es este Viter en este caso y quién es Dark Knight que los conozcan si no los han visto luchar y los ven programados en un futuro vayan es garantía de satisfacción es garantía son luchadores muy buenos de la ciudad de Chilpancingo y pues bueno es cuestión de que pase esto de la pandemia y mira Efraín Carvajal dice pido un mano a mano con Viter ay chaparrito esos son los buenos como no chaparrito oye pero por qué no Efraín Carvajal y su hermano para ustedes dos qué te parece si ganamos que nos dejan las mallas más baratas mínimo y mira a mitad de precio tan siquiera los dos cosen así que pues ustedes dirán mi chaparrito sabes que si se te estima y pues que no hay que darle con la sagrofobia donde hay hay que atorarle exacto pues solamente me queda agradecerles gracias por habernos permitido que la gente los conozca gracias por seguir en este mundo de la lucha libre y pues hay que darle para adelante para que esto no muera ya está mi mani a toda la afición y mi mani más saludo y afectuoso sabes que te aprecio y gracias por este por esta oportunidad que nos vas a estar platicando con la afición ¿sale? nos vemos mira ya está donde firmamos ah donde firmamos esos son los buenos mira a ver anda ganoso el chaparrito va con mi carnal ahí estamos a la orden ahí está anda mármaro o anda normal porque más vale es otra cosa el chaparrito no no anda normal porque si no guau ya está mi chaparrito a la hora que quieras ahí la mandona ya nos arreglamos compadre ya tenemos una fecha ya tenemos pretensión para la mandona tenemos chamba pues ya está el pique próximo en un futuro ya está veremos a ver quien ya sea en la mandona ya sea con promociones nova o ya sea con quien sea pero ya está el pique ya nada más es cuestión de que se llegue el día y pues ahí vamos a estar cubriendo el evento lo bueno que ya tenemos trabajo después de la pandemia tenemos trabajo compadre exacto bueno pues cuídense cuídense mucho hay que seguir las reglas de salud y pues bueno nos vemos mañana mañana vamos a tener al hijo del diablo rojo precisamente a thunder bright mañana en punto de las ocho nos vemos con él bueno gracias buenas noches gracias gracias